Todos sabemos que nuestro querido Napoleón tuvo muchísimos enemigos Esto ya lo sabemos de sobra Se lo merecía, las cosas como son Todo el mundo más allá de su frontera, de Francia, era su enemigo También los tenía obviamente dentro, en su país Porque también los franceses estaban hasta el gorro de Napoleón No es que fuese el caballero de la alegría de la huerta Las cosas como son ¿Qué pasa? Que cada 2x3 siempre se desmantelaba algún complot Para intentar asesinar al Bonaparte Y cuando no encontraba al pobre diablo culpable Pues había que inventárselo A otro pobre diablo que pasaba por ahí Y dijo, ah, a ti mismo, pues venga, para el pelotón de fusilamiento Pues esto sucedió un 16 de marzo de 1804 Que en un escuadrón de gendarmes Pues arrestó a Enrique de Borbón Conde Que era el duque de Enguil Y fue acusado de conspiración para asesinar a Napoleón Claro que es verdad que cuando se lo llevaron detenido Pues este pobre diablo no sabía por dónde le venían los tiros Y 5 días después, pues sí, ya lo supo Los tiros le iban a venir del pelotón de fusilamiento que tenía enfrente ¿Vale? ¿Pero qué tiene de especial la detención y la ejecución de este duque? Si al fin y al cabo Napoleón se cargó a tropecientos Bueno Pues que el duque de Enguil fue el único Al que Napoleón reconoció haber acusado y asesinado sin ser culpable Un año antes se había detectado pues una conjura, ¿no? O sea, a ver, entiéndase como una más Porque hubo otro presienta ¿Vale? Hubo una conjura pues para apear a buena parte del poder Pues nada, se agarró a los culpables, se les decapitó Pero uno de los conspiradores Dijo que ese complot había tenido el apoyo de un príncipe borbónico Pero no dijo quién era Pues nada, Napoleón se empeñó en encontrar ese cabo suerto Y el principal y más seguro sospechoso pues era el conde de Artuaza Un tipo la verdad que muy difícil de localizar, de pillar Y así que decidió buscar pues a un culpable más accesible Vamos Yo qué sé, esto es como perder la cartera De noche ahí en la acera Pero buscarla en la de enfrente porque hay una farola No sé si me entendieron Es un poco absurdo, la verdad Bueno, el duque de Engin había sido en su momento un contrarrevolucionario Es verdad, es cierto Pero es que hacía años que se había ido a Alemania O sea, se había casado Y pues estaba haciendo su vida, sus cosas O sea, viviendo tranquilamente Cuando lo detuvieron a cursos de conspiración Pues la verdad es que el hombre no entendía nada Porque es así Y de hecho, en la pantomima del juicio que se le hizo No se encontró ni una sola prueba Como los cargos de conspiración pues no colaron Napoleón cambió la acusación por la de alta traición Por haber luchado al lado de los ejércitos extranjeros contra Francia O sea, que el caso lo que quería era acusarle de algo Y bueno, pues nada Cinco días ya después de la detención Lo fusilaron Y la verdad es que De rabia, ¿no? Porque solo hay una cosa peor a que te maten Y es que es no saber por qué te están matando La verdad Pero bueno Espero que les haya gustado el video de hoy Y nada Nos vemos el próximo día Con más Muchas gracias a los nuevos suscriptores Un saludo Hasta luego ¡Gracias por ver el video!